El día de hoy está haciendo un calor infernal en esta ciudad, estamos cerca de 36 grados pero bueno, me invitaron a un plan en un college acá en CBD Melbourne y bueno, el calor no es impedimento así que caminen a ver de qué es Parceros y parceras, hoy el día vamos a pasar en Danford, esta gente está desarrollando un evento que se llama Open Day y básicamente el Open Day es un evento en donde abren el espacio para cualquier estudiante, cualquier potencial estudiante que quiera venir cualquier persona que esté por acá pasando, para que conozcan las instalaciones, para que conozcan los programas hay comida, hay bebidas, hay de todo, entonces bueno, me invitaron, vamos a comer por ahí un ratico vamos a ver qué están dando por ahí y a conocer también un poquito de los programas y lo que ofrece la escuela y bueno, tratar de conseguir información que es lo más importante acá, así que vamos pues Vamos a ver qué más hay por acá Aquí Julián y Jazmant, Civil Construction Design, vamos a ver quién está por acá �� un papel, hola, cal皇é, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? No tan mal��, andено, c Ki te convirti, Andrés. ¿Hace qué? Muy bien, está bien Todo está tral Integration, todavía está claro. Vamos a ver más que la強 artista civil construcción y design, así que sabes qué, contes para mí de este programa Esto es el programa básicamente dos años y el programa civil construcción y design en este hay algunos unidades técnicas y algunos unidades de negocios que son combinaciones de ambos que te hacen la construcción y la industria para eso. Así que te dará el conocimiento práctico y los básicos prácticos para el diseño de construcción. Bien, es un programa de dos años. ¿Cuál es el nivel del programa? ¿Es un diploma? Es un diploma en el diseño de construcción. Bien, eso es genial. Normalmente este programa, creo que por el nombre de los ingenieros. Sí, para los ingenieros civiles. En general, en Australia, hay dos formas. Uno es para construir. El construir es de la Construcción Nacional de Construcción, y el diseño civil de construcción es de la Construcción de Construcción. y la Construcción de Construcción. Es un estudio sobre la construcción civil de construcción, como bridges, ruedas, 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 damas y otras estructuras que se usan para la construcción pública. Bien, eso es genial, porque he notado que la construcción, no solo en Australia, usualmente en todos los países, la construcción es una de las grandes áreas de la economía, que proporciona muchos recursos para la economía. Bien, eso es genial. Voy a ir y ver qué otros programas que puedo ver. Sí, sí, sí. Y yo te lo aprecio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Civil Construcción Design. Otra opción acá en Downford College. Vamos a ver qué más hay por ahí. Por acá veo que hay otro salón con el aviso de que hay alguien acá. Vamos a ver quién está por acá. Dice que está Richard y la información que podemos tener es de Information Technology Programs. Bueno, vamos a ver si hay alguien por acá. Come on in. Hey, buddy, how are you doing? Good, how are you? Not bad. Thank you, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Richard. Okay, Richard. So yeah, so this is the place where we can just get information about information technology, right? Yeah, that's correct. So you are the tutor, you are the teacher, you are the director of the program? Kind of, so I'm the trainer here. I'm also the one that helps with all the anything related to IT part, so yeah. All right, that's cool. Okay, Richard, so what can you just tell me about this program? Who is this program for, the length of the program, benefits, who should just study this program? All right, so that's a lot of questions, I'll answer it one by one. All right, that's cool, yeah. Regarding the length first, now it's a bit different because you are going to do a diploma and advanced diploma. Now for each course, you are going to have one year. All right, that's cool. If you are doing two courses, diploma and advanced diploma, that means you're going to do two years. All right, perfect. Now, another thing regarding who should take it if you are interested in IT, if you have IT background, you want to look for more work in IT, of course, this is definitely the course for you. All right, cool. Yeah. So do you think that someone who doesn't have any background could apply for this program or the background is something that is needed? You definitely don't need to have background in IT. All right, that's perfect. Although it's going to be a great help, of course, but the way this course works, it will be created in a way that it will help you so that you can understand IT even though you don't have background in IT. All right, that's perfect. So it means that almost everyone can apply. That is true. All right, that's cool. Richard, man, I truly appreciate your time. No worries. I truly appreciate all the information that you have given us. And, man, it was a pleasure. Nice to meet you. It was a pleasure. Have a beautiful play. Bye, bye. Cheers. Cheers. Well, there it is, Richard. More information. More information. More information. You will cross the cables. More information, in this case, about information technology. Let's see what else is there. in this last room. Let's see a little more. Here, there's something about project management. Let's see if there's someone here to give us information. I think it's true. Hello. How are you? Hello. How are you doing? Good. And you? I'm Tulzika. All right, Tulzika. I am Andres. How are you doing? I'm doing good. And you? Not bad. The event is pretty cool. I've got many information about some programs. So, I saw that I can just get information about project management here. Yes. So, yeah. So, I just would like to know just key features about the program. So, for example, who is this program for, the length of the program, and that's it. Any information that you can just provide us that help many people that are looking for different options here in Australia. Yes, obviously. So, at Danford College, we have many courses of leadership and management. So, we've got Diploma of Leadership and Management, Advanced Diploma of Leadership and Management, and Graduate Diploma of Leadership and Management. All right, cool. So, all the three courses are 52 weeks each, including 12 weeks of holidays. So, those holidays are included in it. So, there's no specific requirement to be part of our Diploma of Leadership and Management because we just assume that you want to learn from scratch. All right. So, learn from the beginning. So, once you… So, background is something that is not needed. Yes. It's not necessary. All right. Because we're going to teach you everything in here. So, then after the Diploma of Leadership and Management, you can move towards an Advanced Diploma of Leadership and Management. Then, after you've completed that, you can obviously do your Graduate Diploma of Management and Learning. So, basically, our Leadership and Management programs are to equip you with transferable skills that you just want to learn from scratch or you just want to strengthen them as well. So, it's going to help you in your personal life as well as your professional life. All right. Yes. That's beautiful. So, what kind of students do you usually have? People with background in what field or what is the profile of the students that usually you have for these kind of programs? So, we've got numerous students. So, we've got students coming straight from high school. They just want to learn a bit more about leadership and management because after you finish the courses, you can get like a job as a manager, project manager. And we also have other students who have set up their own business or they're working in other organizations as well. So, they're doing this course as a little top-up just to strengthen the skills and just to refresh their minds about what they've learned previously. So, students from different backgrounds, students who have come from high school and students who have already completed the Masters, their PhD. So, they're just coming in for a top-up as well. All right. That's pretty cool. It was really helpful. I truly appreciate everything that you have told us. And that's it. It was a pleasure. Thank you so much. No worries. Have a beautiful day. Bye bye. Bueno, ahí está otra opción. Programas de management. Y bueno, vamos a seguir dándonos una vueltica por acá ya para irnos. Y bueno, no es más por ahora. Esto fue el Open Day acá en Danford College, una alternativa más acá en Melbourne para personas que estén buscando algún tipo de programa, algún tipo de opción después del inglés. Esa gente también tiene inglés, no propiamente con ellos, lo tienen con una escuela que es del mismo grupo económico, del mismo grupo, digamos que educativo, que es Bayside College. Espero pronto hacer un video allá. Y bueno, espero que les haya servido la información, que hayan conocido un poco más de los programas, de los tutores, de los profesores. Y bueno, ahí está. Espero que les guste y que hayan disfrutado este video tanto como yo. Si llegaron hasta esta parte del video, no olviden suscribirse al canal. No olviden darle like, que le ayuda un montón al algoritmo de YouTube y hace que este video llegue a muchísima más gente. No olviden también activar las notificaciones. Y bueno, verse los videitos que hay por ahí sobre Australia, sobre paseos, sobre planes y demás. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta el próximo video. Chao pues. Chao. 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 Chao.